¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para felicitar a todos los que desde sus áreas han estudiado, preservado y socializado la obra del maestro. De la solución. Batalla contra la COVID-19. Un mensaje de Canal Habana. Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Un momento especial en Gola Habana para reconocer la extraordinaria labor que han desempeñado nuestros médicos y enfermeras de la familia en este tiempo de crisis sanitaria. Hoy Cuba con 1.339 nuevos diagnosticados con la COVID-19 llega a 6.922 casos altivos, la cifra más alta en nuestros centros y unidades hospitalarias en el país. En las unidades de atención al grave se reportan en esta jornada 128 pacientes, 39 críticos y 89 graves, entre los que se encuentra un pequeño de solo un mes de nacido y un nonato de 20 días. De los ocho decesos que fueron informados hoy, siete residían en La Habana, que reporta en la jornada de hoy 647 casos y los mayores índices en San Miguel del Padrón, Bolleros, Cerro, Habana del Este, 10 de octubre, Guanabacoa y también Marianao. Hoy el Consejo de Defensa Provincial alertaba sobre la agresividad y alta mortalidad de las cepas del virus que afectan hoy a nuestra capital y que pueden provocar trastornos considerables en los pacientes en solo 24 horas. Y por ello insistía en la importancia de cumplir con todas las medidas higiénicas y de bioseguridad. Sin dudas, las cifras presentadas tienen números muy elevados. Es momento de no compartir ingenuidades, indiferencias y muchísimo menos actitudes negligentes, porque Habaneros nos va la vida. Y el equipo móvil de Hola Habana se mueve en esta jornada. Vamos a hacer contactos de inmediato para saber dónde se encuentran. Bienvenido, Magdiel. Buenas tardes. Mis saludos, Sandra Hernández. Muy buenas tardes. La revista Hola Habana se ha trasladado nuevamente hasta el municipio de La Habana del Este. Estamos específicamente en Guanabo y ya espero que hayas captado en el fondo de mi imagen el lugar donde se encuentra esta tarde la revista Hola Habana. A propósito del aniversario 40 del campismo popular que se celebró el pasado día 16 de mayo, nuestro programa tiene la intención de descubrir esta tarde naturalmente juntos en qué han estado trabajando los hombres y mujeres de esta empresa a propósito de estos tiempos de pandemia con restricciones y sin posibilidades de encontrar aquí bañistas, senderismo, montacaballo, visitas a lugares intrincados de nuestra naturaleza, playa. Cuántas limitaciones y cuántas cosas nos hemos perdido producto de la pandemia. Reflexionemos, trabajemos en función de la disciplina. Habana, los cuerpos y las mentes están necesitando fiesta, contacto con la naturaleza y este lugar en el que estamos esta tarde merece de tu visita. Ya nosotros estamos aquí y en breve regreso para el primer contacto de la tarde. Hola Habana, está de campismo. Qué bien Magdiel, sería muy interesante conocer qué es lo que está sucediendo en estos momentos en que estas instalaciones están cerradas para la recreación. A qué se han dedicado y qué es lo que pasa ahí. Así es que el primer contacto ya de antemano para tener detalles. Adelante, por favor. El primer contacto de la tarde lo voy a sostener de inmediato con Humberto Corona Hernández. Es el director de la unidad empresarial de base Marbella. Estamos en Guanabo, municipio de La Habana del Este. Esta es una entidad de nuevo tipo y queremos conocer todos los pormenores. Humberto, muy buenas tardes. Bienvenido a la revista La Habana. La Habana, estuvieron funcionando durante muchísimo tiempo y sigue funcionando como un centro de aislamiento. ¿Para quiénes? Tripulaciones de los médicos de diferentes hospitales de la capital que están alrededor de cinco días en la instalación. Después de un PCR, todo el personal que es negativo van a hacer sus casas de nuevo a tener su labor de nuevo en el nuevo proceso de los ciclos. ¿Cuántas habitaciones en función del aislamiento de estas tripulaciones de médicos y el personal de la entidad que está al servicio de ellos, cómo funciona? Bueno, tenemos 32 cabañas que están funcionando como aislamiento alrededor de 108 capacidades. Tenemos 19 trabajadores en función del servicio gastronómico, la confección de la alimentación y el servicio ciudadano. Usted me decía que esta zona de aquí para allá es la zona de aislamiento y que cuando están los médicos aquí nadie pasa y nadie sale. Nadie pasa y nadie sale. ¿Se ha cumplido ese protocolo? Se ha cumplido el protocolo, no ha habido ningún trabajador contagiado. Un protocolo que se confeccionó en conjunto con la dirección de salud del municipio y ha funcionado. O sea, ustedes han tenido prácticamente que trabajar como si estuviera la unidad abierta para los campistas en tiempos normales. Así, pero bueno, con este personal de salud aislado. Hábleme de su colectivo de trabajo, del equipo, ¿qué forma? No, tenemos un colectivo muy profesional. No ha habido quejas, tenemos una satisfacción de los clientes, en este caso de personal médico, todo favorable. Valga desde aquí el reconocimiento también para todos los trabajadores de campismo, especialmente los de Marbella, que han tenido contacto directo con personas que pudieran venir contagiadas de la COVID-19 y están también demostrando el altruismo de estos tiempos. ¿En Marbella cuándo se inauguró? Se inauguró en noviembre del 2019. Prácticamente no se ha podido emplear. Trabajó, ha trabajado en lo que va hasta la fecha, tres meses nada más. En estos momentos no tiene piscina Marbella, pero está previsto para una segunda fase de la inversión. Hay una segunda fase que debe comenzar ahora. La playa está muy cerca. 200 metros de la playa. Yo quiero ver una habitación. Canal Habana quiere ver una habitación. Vamos a ver si es posible en esta misma, la número 8. Vamos a hacerle un número 8 a Marbella. A ver cómo está este lugar. Venga para acá, en Francia. Entre la cámara a este sitio. Podemos prender las luces para que la población, todo el personal que está viendo nuestra revista, pueda ver estas habitaciones de primerísimo nivel. Contamos con Menival. Vamos a ver el lugar donde las personas duermen. Mira esto, qué maravilla. Es una maravilla el sitio. ¿Cuántas personas? Cuatro capacidades. Cuatro capacidades. Perfecto. ¿Cuál es el precio de una noche de este lugar? Para cuatro personas, 480 pesos. ¿480 pesos para cuatro personas? Cuatro personas. ¿Y el servicio de gastronomía? Bueno, el servicio de gastronomía, tenemos un restaurante con varias ofertas gastronómicas. Tenemos también una cafetería y se le da el servicio de Quintry para llevarla cuando vayan hacia la playa. Este recinto está espectacular. Ojalá que muy pronto ya tengamos tiempos normales y podamos venir a disfrutar en esta base de campismo Marbella, que está ubicada en 460 entre Novena y Oncena, en alturas de Boca Siega. Gracias, Humberto, entonces, por estos minutos compartiendo con la revista La Habana. El primer contacto de la tarde, el teléfono, para llamar aquí, ¿cuál es? 7796-1235. 7796-1235. Ese es el número de comunicación con Marbella. Ojalá que vengan tiempos mejores. Depende de todos nosotros, de que mantengamos el distanciamiento, usemos el nazobuco, seamos más disciplinados y podamos encontrarnos. Ojalá que todo el equipo de La Habana en Marbella, como hay campistas destacados en el programa, hermanos. Si usted los conoce, esos camarógrafos más grandes y el equipo de La Revista, tremenda fiesta que nos estamos perdiendo. Muy buenas tardes. Un placer saludar a los amigos televidentes de La Revista Hola Habana. Hoy respondo inquietudes de los televidentes relacionadas con el tema del poder especial. La primera de ellas corresponde a una señora que refiere que su esposo es el propietario de la vivienda, pero se encuentra residiendo en el exterior del país. Ahora presenta una situación de litigio con su vecino y quiere saber cómo hacer un poder desde el exterior. La persona interesada, o sea, el propietario de la vivienda, debe acudir al consulado de Cuba en el país en el que se encuentre. Los cónsules tienen funciones notariales. De la misma manera en la que usted acude a una unidad notarial y el notario autoriza el poder especial, asimismo lo puede hacer el consul de Cuba en el país en el que la persona interesada se encuentra. En este documento deben especificarse los datos de la persona que va a ser nombrada como representante, nombre y apellidos, domicilio, número de carnet de identidad, y de igual forma deben especificarse los trámites para los cuales se está otorgando el poder. Porque los trámites que no queden definidos en este documento no podrá el representante realizarlos a favor de la persona que otorgó el poder. Luego de que esta persona tenga en sus manos el poder, debe enviarlo para Cuba y una vez aquí, el representante debe legalizarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero para ello, podrá acudir al bufete colectivo de su elección o a la consultoría jurídica internacional y allí logrará la realización de este trámite, que es la legalización del documento en el cual se certifica que la firma del consul corresponde con la que se encuentra archivada con el facsímil y que es la firma con la que habitualmente rubrica los documentos esta persona. Tiene que tener en cuenta que en estos tiempos de pandemia, cualquier trámite legal está sujeto a situación epidemiológica de cada territorio, pero también de cada institución en la que se vaya a realizar el trámite. La otra inquietud es relacionada con lo que sucede cuando el titular del derecho o la persona que va a adquirir el derecho y nombra a un representante mediante este poder fallece. En estos casos es una de las causas de extinción del poder porque la persona que otorgó el poder tenía que defender un derecho, adquirir alguno y estos trámites solamente lo puede realizar la persona interesada y el representante. De no estar porque ya ha fallecido, entonces corresponde a sus herederos realizar la adjudicación ya sea por vía testamentaria o por vía intestada, en dependencia si el causante de la herencia dejó testamento o no. Si no lo hizo, entonces habría que tramitar una declaratoria de herederos para luego entonces los adjudicatarios de la herencia, es decir, los herederos, pudieran realizar el trámite que inicialmente se le había confiado al representante. De igual forma, si la persona que fallece es el representante, debe tener en cuenta que normalmente usted le confía sus trámites legales a la persona a la cual le tiene confianza, a alguna persona que sea amistad suya, por lo tanto no es a cualquier persona a la que usted le confía estos trámites. De manera que si usted no nombró un sustituto de ese representante o no nombró a dos representantes de manera tal que el otro que sobrevive puede realizar los trámites, si solamente existía un solo representante, entonces también esta es una de las causas de extinción del poder, tanto el fallecimiento del otorgante del poder como del representante. Hasta aquí las respuestas a las inquietudes de los televidentes en torno al poder especial. Yo los espero el próximo miércoles. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Muchísimas gracias, Joar, y nuestro saludo para ti, por supuesto. Te esperamos en la próxima semana. Amigos, mis próximas invitadas llegan a Hola Habana para conversar sobre la comunidad sorda, la lengua de señas y también los proyectos en los que han estado trabajando. No están conmigo en vivo aquí en el estudio, pero sí en vivo desde nuestra terraza, un espacio abierto y de esta manera cumplimos las medidas de bioseguridad que establece Canal Habana. Bienvenida entonces la doctora Rita Simón Valdés, quien es la directora del Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, la máster en Ciencias, Agnia Reigada Jiménez, coordinadora de intérpretes de lenguas de señas cubanas y también damos la bienvenida a Maciel Suárez Pérez, que nos apoyará en la interpretación. Bienvenidas a Hola Habana, gracias por compartir este momento con nosotros y creo que este tiempo de pandemia necesita que todos estemos informados. Los hemos visto en todos los espacios informativos de la televisión y qué bueno que así sea. ¿Cuánto se ha aprendido en este tiempo? ¿Dónde están las buenas noticias y dónde los desafíos? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al canal. Primeramente queremos decir que los servicios de interpretación han existido en la televisión hace alrededor de 32 años. Ahora con la pandemia un poco más visibilizados, puesto que estamos en todos los espacios informativos de la televisión, realmente uno de los principales retos nuestros es la superación y la capacitación y el conocimiento que tenemos que tener los intérpretes de lengua de señas para acceder a brindar una información con calidad a la comunidad sorda a quien nos dirigimos. Y como bien pueden apreciar los intérpretes de lengua de señas, como bien está apreciando con la compañera Maciel, tenemos que trabajar sin asobuco. Es decir, que tenemos un nivel de exposición a la pandemia grande. Nos queda el gran reto de protegernos muchísimo, de cumplir como nadie las medidas epidemiológicas que siempre ha planteado nuestro gobierno, el sistema de salud y toda una serie de cosas. Pero siempre vamos a mantener nuestro trabajo, cumplir nuestro rol a la máxima, prestar servicios de interpretación con calidad y bien protegidos. Bueno, a pesar de que existe un reconocimiento institucional de la lengua de señas como alternativa pedagógica en las escuelas especiales para niños sordos, no existe, digamos, que una legalización de la lengua de señas cubanas. ¿En qué paso está este proceso? Y de ser así, ¿qué ventajas podrá aportar? Sí, buenas tardes. Efectivamente, aunque ya en Cuba existe determinado reconocimiento social de la lengua de señas cubana, desde hace muchos años se desarrolla el proceso para el reconocimiento legal de esta lengua como símbolo de identidad de la comunidad sorda cubana. Un proceso que, como ya repito, ha sido largo, pero hoy hemos elaborado un documento que recoge todos los fundamentos lingüísticos, sociales, históricos, metodológicos que valoran el carácter significativo de esta lengua que debe ser ya reconocida oficialmente como símbolo de identidad de la comunidad sorda cubana. Ese documento se presentó recientemente ante la Comisión Nacional de Retención a las Personas con Discapacidad en la que estuvieron presentes organismos, o sea, todos los ministerios y organismos afines en el trabajo con nuestra asociación y le dieron su visto bueno, reconocieron el valor de este documento. Efectivamente, una vez legalizada esta lengua de señas, de alguna manera ya existirá en Cuba un documento que reafirme el reconocimiento de esta lengua como símbolo de la comunidad sorda cubana y que permita su uso en diferentes contextos de la sociedad. Y esto podrá, de alguna manera, darnos la posibilidad de exigir, por ejemplo, su uso, efectivamente, como acabo de decir, en diferentes contextos y además exigir también la interpretación de esta lengua de señas para el acceso a la cultura, al conocimiento, en todos los ámbitos posibles, exigir el perfeccionamiento de su enseñanza, tanto como primera lengua como segunda lengua y demostrar que estas personas puedan demostrar sus conocimientos usando su propia lengua y mostrar, además, todo lo que en materia de investigación en relación a esto se ha desarrollado. Claro. Y ahora, la concepción junto a la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana del Programa de Formación Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Señas Cubanas. Bueno, trajo la alegría de los primeros estudiantes a este curso, pero ¿cómo han tratado el tema en tiempos en que se impone la educación a distancia? Bueno, con relación a la formación de ciclo corto en la carrera de interpretación de lengua de señas, es una formación que se comenzó a preparar desde el año 2019 y que actualmente, felizmente, ya los estudiantes están matriculados en la Universidad de La Habana, están accediendo mediante la plataforma digital de la Universidad de La Habana al curso introductorio que está impartiendo la Universidad de La Habana y con estos estudiantes tenemos muchas expectativas, puesto de que van a recibir una formación superior a todas las formaciones que hemos tenido. Nosotros hemos tenido diversas formaciones, formaciones empíricas, formaciones de habilitación, formaciones de técnico medio de noveno grado, formaciones universitarias, y ahora estamos de conjunto con la Universidad de La Habana realizando esta formación de ciclo corto. La comunidad sorda de Pláceme, puesta de que es una formación que los egresados de la misma podrán acceder a prestar servicios de interpretación con calidad, prestar también impartir docencia y dedicarse a la investigación. Bueno, solo agregar que el principal reto yo creo que ha sido justamente la interacción virtual, puesto que, bueno, en Cuba, como en otros países del mundo, la educación a distancia ha existido, pero no con tanta fuerza, con tanta exigencia, con tanta sistematicidad, como hoy se nos ha hecho necesario. Pero ha sido un reto, a mi modo de ver, muy positivo, porque nos ha exigido estudiar más, prepararnos más, en relación a muchos medios que nos permitan interactuar desde la virtualidad y además nos ha permitido, o sea, nos ha exigido estudiar en nuestras propias herramientas para la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la interpretación y poder acceder a ellas desde la virtualidad, algo que anteriormente no lo habíamos hecho nunca. O sea, yo pienso que es un gran reto, pero es un reto muy positivo para la investigación y para la implementación de nuevos métodos de enseñanza de estos contenidos, la lengua de señas, la interpretación, bueno, y otros que se van a estar, con los que vamos a estar intercambiando la carrera. Bueno, pero estamos muy próximos a celebraciones relacionadas con ambas y las instituciones que representan. ¿Cómo lo llevan por estos días? Sí, justamente el día 23 de este mes, de mayo, cumple el Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, cumple 13 años de fundado, creó en el año 2008, y yo pienso que aun cuando la situación actual no nos permite realizar la cantidad de actividades presenciales a las que estamos acostumbrados siempre para celebrar en alto el aniversario de nuestro centro y la comunidad sorda junto con nosotros. La principal celebración es que independientemente de la situación epidemiológica actual, nos mantenemos haciendo el trabajo a diario, nos mantenemos profundizando en la investigación, que es el principal reto para alcanzar la definitiva legalización de la lengua de señas de la que hablé ya anteriormente. Nos mantenemos realizando todo el trabajo docente, metodológico para la creación de recursos didácticos justamente para la formación de ciclo corto de intérpretes de lengua de señas de la cual hablamos ya anteriormente. Y todo ello socializándolo, por supuesto, por la vía virtual, por las diferentes redes sociales. Y sobre todo pretendemos hacer o socializar los principales resultados de investigación del año anterior y de lo que va de año de nuestros profesores e investigadores. Y el reconocimiento a lo que hacen los profesores y los investigadores del sensor, pienso que es el principal agasaje que podamos tener por estas fechas. Con relación a nosotros, los intérpretes, en este mes, que es un mes importantísimo para la Asociación de Sordos, porque además de celebrarse el 23 aniversario del Centro de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, celebramos el día 25, el Día del Intérprete de Lengua de Señas. En este año cumplimos un aniversario cerrado, cumplimos 30 años de la realización de la primera evaluación a los intérpretes de lengua de señas que se hizo aquí mismo en La Habana, en el Calvario. Fue la primera vez que todos los intérpretes de lengua de señas de los diferentes territorios fueron evaluados por el Departamento Nacional de Comunicación. La celebración va a ser de forma virtual, justamente por la situación epidemiológica que está atravesando el país, pero en cada territorio vamos a continuar prestando servicio en los diferentes ámbitos jurídicos, culturales, deportivos, médicos, como siempre se ha realizado, es lo primero. Y lo segundo es efectuar un reconocimiento por esta vía y por diferentes otras a los intérpretes de lengua de señas. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a nuestro centro que permite también la capacitación de los intérpretes de lengua de señas, nuestros profesionales en el departamento. Y nada, desear a los dos festividades muchísimas cosas buenas, que la comunidad sorda se siga sirviendo de nosotros, es nuestro principal deber y aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchas felicidades y el reconocimiento por el trabajo que desempeñan. Gracias por compartir con el equipo de Hola Habana. Los hemos mantenido en nuestra terraza, pero en un lugar que les permite estar protegida de la lluvia que afecta en estos momentos la zona donde se encuentra Canal Habana. Muchísimas gracias por su visita a nuestro programa donde cumplimos las normas de bioseguridad. Seguimos en Hola Habana y hacemos contacto nuevamente con nuestro equipo móvil. Adelante, Maidiel. Sigo en la unidad empresarial de base Marbella aquí en Guanabo y quiero enviarle un saludo antes de presentar a mi próxima invitada a un personaje súper carismático, muy atento y además trabajador empedernido del campismo Marbella. Se llama Joel Cabrera, el pinareño le dicen. Imagínese la teleaudiencia, más bajito que yo, gordito, ya usted sabe. Un saludo a su familia en Pinar del Río y bienvenida a este programa especialísimo. La directora de operaciones de la empresa provincial de campismo, Ania Franco. Un franco saludo para usted. Encantada, mucho gusto. Encantado de conocerla y felicidades por los 40 años de la empresa. Gracias. ¿Qué va a pasar con la Cuca y con Marbella? ¿Qué ha estado pasando con la Cuca y Marbella que son las dos entidades de nuevo tipo en la capital de todos los cubanos? A ver, en Marbella en tema de inversiones se piensa hacer una piscina para el tema de recreación con todos los campistas. Falta por hacer un socio administrativo donde va a estar incorporado toda la parte de bloques de oficina y la parte de la enfermería. Además, se piensa hacer un bar mirador en la parte de arriba que va a ofertar toda la gastronomía cubana y coctelería a todos los campistas, clientes que vengan a visitar la Villa Marbella. Desde el punto de vista de infraestructura de las habitaciones todo está listo, todo está en funcionamiento y en explotación para los fines actuales de Marbella. Sí, sí, ahora estamos en un personal de aislamiento pero ya cuando se va a la reapertura ya se va a abrir con todas estas condiciones, se va a hacer la piscina que va a tener una capacidad para las 39 habitaciones que tiene que son 39 cabañas. ¿De 4 personas? De 4 personas, exactamente. Ania, ¿cuándo estaría lista la piscina de Marbella? Se piensa para finales de este año. ¿Finales de 2021? Sí. ¡Qué rápido! Sí, sí. ¿Hay garantía de que quede bien? ¿Quiénes son los constructores? Bueno, está en Pro-I, que quedan 23 yenes aquí al frente de la empresa, pero bueno, se piensa que sea para finales de este año. Bueno, ¿y la Cuca en Punta Brava? ¿Qué pasa con la Cuca? A ver, la Cuca. La Cuca está en proceso de inversiones todavía, se están remodelando todas las habitaciones, son 11 habitaciones que están en la parte del bloque habitacional, que es una villa grande, inmensa, que era una casona que pertenecía antes a Partagás. Se hicieron 8 cabañas atrás que se van a remodelar completas. Se piensa hacer un ranchón, además una piscina amplia, grande, que va a tener espacio de recreación para los clientes externos, además de los clientes internos. Y se piensa hacer frente a la casona de la Cuca un golfito, como otro modo de esparcimiento. Va a incluir un salón multipropósito, que va a ser para ventas de bodas, reuniones, cenas, bastante amplio. Y vamos a también explotar una casa, que va a ser la Casa del Habano, sobre todo en vista de explotar la parte de nuestra cultura cubana en temas del Habano, temáticas del Habano, y que queda cerca de Pinar del Río. Estas son algunas de las proyecciones de la empresa provincial de campismo en La Habana. En los próximos minutos voy a comenzar a conversar con la comercial de la empresa, Amelia Calzadilla, que tiene muchos más sueños por delante y unas grandes ganas de que todo regrese a la normalidad. Eso depende en gran medida de su comportamiento. Muchas felicidades por la obra. Y que todo salga bien. Nos veremos en La Cuca sin Cuca y en Marbella con el mar bien bello. Seguro. Estamos en la revista Olavana. A todos los trabajadores de la empresa provincial de campismo, en Tercer y Malecón, un saludo de parte de nuestro equipo, que les saluda desde Amazon y San Miguel. Queridos amigos, gracias por la atención a esta hora y bienvenidos a nuestra sesión de música en esta revista. Seguimos abordando un poco el tema del cubadisco 2021 y dentro de las categorías que este año está con una fuerza y una competitividad extraordinaria está la de conciertos audiovisuales, es decir, la que tiene que ver con la visualidad. Bueno, hay una producción que me parece muy válida, muy interesante desde el enfoque y muy, digamos, atrevida desde su empaque, desde su forma, desde su formalismo, para decirlo correctamente. Se llama Enrique la Saga, Guiro, o sea, con cajón, piano y guiro. Es una producción dirigida, o sea, es un concierto que está, o fue dirigido, en este caso, concebido también por José Manuel García Suárez, una producción de Beat Music. José Manuel García, bueno, productor discográfico, como ustedes conocen, hombre muy ligado a la discografía, a las labores de producción y también a esto ya más en serio de la producción audiovisual. A él se le deben producciones recientes de disímiles proyectos y artistas cubanos. Bueno, pues, ¿de qué va este producto? Bueno, ya lo saben, por el título, la saga, ¿no? Enrique la Saga, El Rey del Guiro, como le decimos cariñosamente al maestro, y el disco, o el audiovisual, se llama Con Piano, Guiro y Cajón. Es decir, es una... con un concepto minimalista, con estos tres instrumentos, piano, guiro y cajón, pues abordar una serie de elementos musicales, elementos sonoros, elementos que son también, de alguna manera, afluentes, que son comunicativos, con el dance song y hacia otros géneros subyacentes en la música cubana, como puede ser el cha-cha-cha, como puede ser el jazz, como puede ser la trova, como la cancionística, como otros más. Yo creo que es un material interesante, como dije, atrevido, también lo reitero, con un material... Bueno, Oni, parece que hemos presentado algunos problemas con el audio en nuestra comunicación. Por supuesto, mantenemos, y nuestros técnicos revisan de inmediato los detalles de conexión. Nosotros seguimos en Holabana, de vuelta con Magdiel Pérez y el equipo móvil. Magdiel, hacemos contacto contigo, por favor. Estamos en vivo. Llueve bastante en estos momentos en nuestra capital, también aquí, donde se encuentra el estudio de Holabana, en Mazón y San Miguel, el estudio central de Holabana, el Instituto de Meteorología, daba una alerta hace algunos instantes sobre las lluvias y las tormentas que están afectando durante esta hora a nuestra capital y recomendaba a las personas, pues, protegerse de la posible actividad eléctrica. Estamos al tanto de todas las informaciones. Agradecemos a todos los televidentes que, a través de nuestra página en Facebook, se mantienen al tanto de nuestra transmisión. Y, por supuesto, que hacemos eco y atendemos cada uno de sus mensajes y sus recomendaciones. El equipo móvil de Holabana hoy se encuentra en Marbella, en Guanabo, y justamente estamos conociendo de las posibilidades que brinda esta instalación fuera de la época de pandemia, pero que en estos momentos están desarrollando un trabajo muy importante al poder recibir allí a las tripulaciones de médicos que se encuentran trabajando en la zona roja. Son atendidos durante el tiempo establecido hasta que su prueba PCR sea negativo y puedan, entonces, ir a casa al debido descanso. Es una transmisión que se origina en vivo desde nuestro estudio de Mazón y San Miguel y agradecemos a todos nuestros televidentes por la compañía. Casi en los finales de esta revista Holabana dedicada al aniversario 40 del campismo popular, converso con la encantadora Amelia Calzadilla Hernández, es la directora comercial del campismo popular en La Habana. Bienvenida a la revista Holabana. Gracias por recibirnos en Marbella. Muchísimo gusto y encantados de tenerlos acá en Marbella con nosotros para proyectar esta campaña por el 40 aniversario del campismo popular que hemos estado trabajando muchísimo por el público y para el público. Lamentablemente no como quisiéramos con campistas por todo esto, con personas bañándose en la playa, soñando con la piscina que va a haber en este lugar, pero sé que hay proyecciones importantes y noticias que compartir con la teleaudiencia de la revista y que tienen que ver incluso con una vuelta a Cuba. Atentos todos porque se retoma la vuelta a Cuba del campismo popular. Danos los detalles. A ver, cuando toda esta agonía de la pandemia pase, porque queremos que el público sepa que lo más importante es la protección del cubano, el cuidado de la población. Estamos listos para entonces comenzar a hacer un turismo seguro, que es el turismo que estamos promocionando, como todas las empresas que conforman el MinTour. Nuestra OCDE también se está proyectando para llevar turismo al público. ¿Qué tenemos pensado? Bueno, toda gama de servicios. Servicios desde los más módicos para las familias, nuestros programas regulares de campismo, con los ciclos habituales de jueves a domingo, donde vamos a contar en La Habana con dos instalaciones. ¿Cuáles serían? Marbella, que es la que nos encontramos hoy, que ya desde el año 2019 ha estado trabajando como campismo, pero con una explotación muy pobre como resultado de esta pandemia. Y también con La Cuca, que es la vida que tenemos en La Liza. La Cuca en La Liza, hay graves ese nombre, que eso va a sonar muchísimo en los próximos años. Así mismo. Entonces, en este momento La Cuca se encuentra en un proceso inversionista, un proyecto que es integral, que se encuentra en su primera fase. Además, Marbella ya está un poco más acabado. En su segunda fase de inversión debemos contar, como bien tú mencionabas, con una piscina. Sí. Aunque estamos a solo 500 metros del mar. O sea, que aquí estamos rodeados de naturaleza. Fabulosa posición. Fabulosa del pueblo. Así mismo. Amelia, háblame de las excursiones regionales. Bueno, además de nuestros programas regulares, tenemos pensado integrar desde La Habana distintas excursiones opcionales, donde estaríamos vendiendo por medio de campismo y haciendo las coordinaciones de transporte, gastronomía y visitas guiadas a distintos centros. Recorridos históricos en el centro de la ciudad con visitas al Museo de Historia Natural. Estamos hablando de visitas al Acuario Nacional, al Jardín Zoológico, al Jardín Botánico, a la famosa finca de los monos que tanto deslumbró a nuestro pueblo con motivo del 500 aniversario de La Habana. Y además de eso, salidas interprovinciales de pasadillas de un día. ¿Quiénes comprenderían? Bueno, turismo de naturaleza, por supuesto. Estamos hablando de viñales, estamos hablando de las terrazas, estamos hablando también de Zoroa, que es de las favoritas. ¡Ay, mi madre! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué lindo! Así mismo. Toda la región esta de Zapata, Playa Girón, incluso el área de Cienfuegos. Y también queremos para el pueblo lo que es las estancias fuera de La Habana, con campismo popular, utilizando nuestras instalaciones para hacer estos circuitos. Circuitos que los dividiremos en circuito occidental, que es nuestro circuito estrella, porque es el primero en el que pensamos cuando hablamos de esta campaña de 40 aniversarios, lo nombramos 40 Express. Es un circuito que debe tener alrededor de 5 días, tiene noches en La Habana, una noche en las terrazas y dos noches en Villanueva. Como una probadita es suficiente. La Vuelta a Cuba. Cerramos rápido con el tema de la Vuelta a Cuba. ¿Cómo sería? La Vuelta a Cuba comprende. 15 días. Tiene la región occidental, central y nacional. Ajá. Es la región occidental. Es la región occidental. Cuba completa. Es la región occidental. Y terminamos en Cayo Coco. Ay, mamá, qué rico. Es maravilloso. Pues muchísimas gracias entonces a Amelia Calzadilla Hernández, es la directora comercial de la empresa de campismo popular en La Habana, soñando en grande a propósito de este 40 aniversario. Y si todos luchamos más, si nos portamos mejor, muy pronto nos veremos en cualquiera de estos campismos, o quizás dándole la vuelta a Cuba. El cierre de nuestra revista hoy, Sandra Hernández, lo voy a hacer con una sorpresa muy particular, a propósito de este 19 de mayo. No te separes de la sintonía. Me queda un ratico para despedirme, pero lo voy a hacer desde otro lugar. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a los deportes en la revista Hola Habana. Continúa la preparación de los peloteros cubanos para el preolímpico del Estadio Victoria de Girón. Este martes realizaron el primer entrenamiento nocturno, sobre todo adaptándose a lo que va a ser el escenario de competencias, porque Cuba tiene planificado efectuar dos choques a partir de las 7 de la noche, el 1 de junio frente a la selección de Canadá, y el día 2 cerrando la fase del grupo B frente al conjunto de Colombia. Lamentablemente, hasta el momento, nuestra selección no ha podido adquirir las visas para viajar a los Estados Unidos. Luis Daniel del Rico, tesorero de la Federación Cubana de Béisbol, declaró que se han hecho esfuerzos, sobre todo a través de terceros países, por México, República Dominicana, Panamá, no ha sido posible. Se presentaron todos los papeles en la embajada de Estados Unidos en nuestro país, y estamos a la espera de que se le autorice a Cuba a participar en este preolímpico. Creo que Estados Unidos está en la obligación de poder garantizar de que Cuba participe con igualdad de derechos, al igual que las restantes selecciones, si no estaría violando los principios de la Carta Olímpica, y también esto atentaría contra el prestigio de la Confederación Mundial de Béisbol y Subbol. Reiteramos, el equipo sigue preparándose con un gran estado de ánimo para buscar ese boleto a los Juegos Olímpicos. Si Cuba no participa en este evento, quedaría sin opción ninguna de poder estar en Tokio, y estamos hablando del principal animador de las citas olímpicas, como quiera que de los cinco juegos que se han celebrado, cinco participaciones del béisbol en Juegos Olímpicos. Cuba ha ganado tres medallas de oro y tiene además dos segundos lugares. Así que tengamos mente positiva, esperemos que esta vez el bloqueo que le ha impuesto por más de 60 años el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país y que repercute directamente en nuestros atletas, en nuestro pueblo, esta vez no se salga con la suya y no le permita a nuestra selección de buscar su boleto a los Juegos Olímpicos en este clasificatorio que se va a efectuar a partir del 31 de mayo y hasta el día 5 de julio. Le proponemos a ustedes que no se pierda a partir de las 6.30 de la tarde a través de Tele Rebelde, un programa especial La Jugada Perfecta donde nuestro compañero Héctor Villar tendrá detalles de la preparación, conversó con su director Armando Ferrer y con varias de las principales figuras, entre ellas el pitcher número uno del staff, Lázaro Blanco, y también Frederick Cepeda, uno de los ilustres peloteros de nuestro país. Así que la jugada perfecta a partir de las 6.30 de la tarde por Tele Rebelde tratando la preparación del equipo Cuba para el Preolímpico de la Florida. Hola Habana son los deportes, buenas tardes. Como Habana Miércoles para mí es un placer recibirlos para Transformar en Casa. Hoy quiero compartir con ustedes una de las últimas propuestas de nuestra amiga Lisbeth que tanto como yo ya sé que ustedes en casa la reciben y la esperamos muy alegres. Hola Wendy, es un placer poder estar aquí con ustedes. Hoy estaremos haciendo un estante que va mucho con el estilo afromántico. Vamos a necesitar una tablita de 21 centímetros y medio otra de 14 dos tablitas de 15 centímetros y medio para las bases de la O dos de 21 y medio para las paredes de la O luego para la O necesitaremos dos tablitas de 16 centímetros muy importante que tengan este corte a 90 grados para que podamos ponerla y no pierda la forma de la O luego para la base de la E necesitaremos una de 21 centímetros y medio para el cuerpo una de 21 y medio también la del medio la podemos hacer de 12 centímetros y medio aproximadamente y la parte de abajo la base de la última E de 17 centímetros y ya con esto podemos empezar a armar nuestra E vamos a comenzar clavando la O esta armadura esta armadura ya la había grabado previamente con ayuda de mi papá porque para hacer esta parte se iban a necesitar la ayuda de otra persona de otra persona y de otra persona y de otra persona y de otra persona Y bueno, así queda listo nuestro estante como pueden ver aquí y en la foto que les dejaré quedaría puesta en la pared. Pues ya usted ve entonces cómo puede quedarnos en el hogar un mueble como este. Tuvo el tutorial y tuvo las medidas, siempre puede volver a nuestras redes sociales para revisar cuál fue el proceso de creación y además enviarnos todo lo que hace usted en casa. Yo como siempre todos los miércoles me estaré esperando en el arte de transformar en casa. Muchísimas gracias, Wendy. Hasta la próxima semana. Nosotros ahora aprovechamos y saludamos a algunos televidentes que están en sintonía con Olavana y también los que comparten la alegría de su cumpleaños. El saludo en Manzanillo, en Granma, para Graciela Calona Lastre, que hoy está celebrando su cumpleaños. Recibe el beso de Francisco y de Luis y le desea a usted que pase un bonito día. Gracias por la sintonía. El saludo también para la pequeña María Carla Lucas, a nombre de su abuelo William Lucas, también para su hermanita Alexa y para Daili Pilar Tamayo Castellanos. Estas pequeñas que se portan muy bien durante este tiempo de cuarentena y que ahora están en sintonía con nuestro programa. En Camagüey agradecemos el mensaje que nos ha enviado Jenier Hernández. Gracias por la sintonía y por la complicidad. El saludo y felicidades para la niña Isabela Bailán Rosel, que hoy celebra ocho añitos, a nombre de su mamá Yorbelis y de su abuelita Hilda. También para una tunera, Joandra Turparra, que hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades a nombre de Magdiel y de los buenos amigos de trabajo. Felicidades en la zona 12 de Alamar, para Andrés García, a nombre de su hija Janet. Y en Guara, para Lorena, la hija de Maricel, que hoy está de cumpleaños. Por último, en Marianao, felicidades para la pequeña Claudia Moreno, que hoy celebra 11 añitos. Magdiel. En efecto, Sandra, te dije que la despedida de la revista de hoy iba a ser de una manera muy especial. Hoy, 19 de mayo, es el Día Internacional del Médico de la Familia. Y el equipo móvil de Olavana, con Josley García, Amel Francia y Félix Agüero, y un servidor, ha llegado para la despedida hasta el consultorio número 6 del reparto Rocafort, en San Miguel del Padrón. Estamos aquí para, a nombre del equipo de Olavana, a nombre de toda la teleaudiencia, a nombre del equipo móvil de nuestra revista, de manera simbólica, hacer entrega de algo dos nada más, por favor, para las damas. Esto que resulte un símbolo. Y el aplauso de todos ustedes por la obra. Por el empeño de tantos amores y de tantas horas y meses de entrega a la lucha contra la COVID-19. La revista Olavana reconoce a todos los trabajadores de nuestros consultorios médicos en esta jornada del 19 de mayo. Y les agradece, ahora, en plena campaña de vacunación en la capital, tanto amor y tanta ternura. Así despido de esta revista. Nos vamos a encontrar mañana. Soy MacDiel y, como siempre le digo, viva intensamente todos los minutos de esta vida. Pero ahora le digo lo que se usa por estos días. Recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que no le hacen el PCR. Hasta mañana. Felicidades a todos nuestros médicos y enfermeras de la familia. En nombre de Olavana, el reconocimiento por su trabajo. Ya nos vamos. Regresamos mañana puntualmente a las 4 y 10. Soy Sandra. Buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídense mucho. No quiero que ella me encuentre así. Que al llegar se sorprenda de lo vejentado por lo despiadados que han sido conmigo estos meses de ausencia. Temo en su presencia evocar por instinto mimos que atesoro empolvándose todos perdiendo el candor temo con un mal paso ridículo ser perder temo perder el control hacer el tonto, ves hacer el tonto ahora 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 que bebo alcohol ahora que es la botella de ron mi compañía quiero lo que tenía a su lado y me culpo de aquel funesto error ahora cuando hasta los chiquillos me gritan perdedor me espantan el valor y 13 malas suertes ayunan junto a mí temo con un mal paso ridículo ser perder temo perder el control hacer el tonto, ves hacer el tonto y yo no quiero que ella me encuentre así y aguardo sin fe muy desmejorada verle aparecer llorando y que me diga pese a lo dolida que estoy te perdono otra vez te perdono otra vez pero es una espera hola amigos un saludo grande desde Windows la capital de Namibia un saludo lindo para TV Anima